Sí, realmente un lindo evento, excelente, una puesta en escena de mucha investigación, mucho trabajo en equipo, se evidencia investigación, conflicto cognitivo y sobre todo producción de nuevos conocimientos. Hay un jurado también, hay instancias regionales, provinciales, nacionales, digamos no es algo interno, de aquí puede salir algún stand ganador y seguir otras instancias. En realidad lo que hemos hecho en nuestra zona es autocapacitarnos con los equipos directivos para lograr establecer indicadores que nos permitan evaluar los trabajos con este equipo de directores, hemos salido a las distintas ferias institucionales e interinstitucionales para poder seleccionar trabajos que representen a la zona en la futura regional. En la regional, una vez que son elegidos, son presentados trabajos a través de videos, los trabajos seleccionados y después pueden pasar a la instancia provincial y nacional. Infectora, la logística, la organización, dijo recién que le parece correcta, organizada. Sí, es correcta. Realmente la afluencia de público responde a un trabajo con la comunidad y hoy tenemos escuelas rurales y escuelas públicas que interactúan y establecen una red de retroalimentación. También la creatividad de los niños, que es algo que no se debe perder en esta etapa. Sí, realmente. O sea, establecer estas preguntas que problematizan a los niños y que encuentran, pueden hipotetizar y encontrar las soluciones correctas a sus cuestionamientos hacen que despierte su creatividad, curiosidad, expresión y se pueden llevar adelante los planes que establece este año la provincia, que es profundizar la lectura, la oralidad y la matemática, la escritura y la cultura digital. ¿Hay programas en el gobierno provincial que las escuelas pueden acceder para proveerse de materiales en cuanto a la ciencia y la tecnología? Sí, totalmente. La provincia cada 15 días está otorgando materiales, bibliografías y propuestas educativas que son bajadas a las aulas. ¿Acceden, hacen uso las escuelas de eso? Sí, acceden periódicamente y se comparten, se analizan y se ajustan a la gestión áulica que tenga cada docente. ¿Cuál información puede adelantar sobre la Feria del Libro en la Escuela Favaloro dentro de unas semanas? Que va a ser un éxito como ha sido hasta el momento y ahí vamos a estar. ¿Hay confirmados escritores? Sí, sí, no, secreto, es secreto. En la zona hemos disfrutado últimamente de la visita de Liliana Sineto en esta semana, pero para la Feria del Libro de la Favaloro es un secreto. Es de otra provincia, lo único que te digo. Hombre, mujer, posiblemente hombre, nada más. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.